Para hoy le tengo una receta deliciosa, camarones con coco y le vamos a poner su toque de curry, comencemos. Podemos hacer esta receta con los camarones ya hervidos o simplemente con los camarones crudos. Yo los tengo ya cocidos porque fue lo que conseguí en el supermercado. Voy a limpiarlos y le voy a quitar toda la cáscara y ahora seguimos. Para hacer nuestros camarones voy a utilizar aceite de coco orgánico. Le voy a poner una cucharada. Le vamos a poner una cucharada porque aquí vamos a freír nuestra cebolla y nuestro ají verde. Puede ser ají de colores, el ají que usted tenga en casa. Vamos a dejar que se disuelva. Si no tiene esto, usted puede usar el aceite corriente, no hay ningún problema. Vamos a agregar dos ajos, dos dientes de ajo machacados. Vamos a sofreírlo. Para que bote ese olor delicioso que tiene el ajo. Vamos a saltear nuestro ajo. Ahora le vamos a poner media cebolla partida en juliana. A esta cebolla le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Y revolvemos. En este momento vamos a poner medio ají partido en juliana. Y vamos a sofreírlo unos minutos. Ahora volvemos. Vamos a agregarle dos hojas de culantro. Si no tiene, puede ponerle el cilantro, no se preocupe. Y seguimos sofriendo. Vamos a ponerle una cucharadita de cebolla molida. Y seguimos revolviendo. Este es el momento que le vamos a poner media cucharadita de curry. Si a usted le gusta, le quiere poner más, puede ponerle más. No hay ningún problema. Lo que queremos hacer es ponerle un toquecito. Vamos a agregar dos tazas de leche de coco. Y vamos a cocinar. Esto un momento. Y le vamos a agregar media taza de consomé. Yo tengo consomé de camarones. Usted le puede poner de vegetal, de marisco, el que usted quiera. Y lo vamos a dejar cocinar 10 minutos a baja temperatura. Ahora volvemos. Han pasado 7 minutos. Y vamos a agregar los camarones. Siempre los camarones se ponen de último porque si no se ponen duro. Así que usted primero hace su mezcla. La deja cocinar un momento. Le damos la vuelta. Y los dejamos cocinar. 3 minutos. Pero yo le voy a poner en este momento un poquito de ají chombo. O ají habanero. Ya he probado. Para ver cómo está de sal. Le voy a poner un poquito de sal. Y voy a revolver. No puede dejar que su camarón se le vaya a poner duro. Por eso le digo que solamente 3 minutos para cocción. Porque ya tenemos esta mezcla caliente. Le damos 3 minutos y ahora volvemos. Han pasado nuestros 3 minutos. Se completaron los 10 minutos de cocción. Vamos a servir. Quiero mandarle un saludo a Beba Peña hasta Colón. Aquí tienes tus camarones con coco. Ya tú sabes, si le gustó este video, dedito arriba. Quiero mandarle un saludo a mi sobrino, Adrián. Saludos, papi. ¡Gracias! 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 Un saludo a la última vez. La prensa deatednsis es un saludo a la finalidad. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina